Música Hola que tal, bienvenidos a un episodio de más de tecnología con Alexis Y hoy tenemos el unboxing del Galaxy Z Flip 5 En la edición de exclusividad de Samsung en la tienda digital Compramos el platadito, a ver que tal les va Tenemos accesorios, tenemos unas fundas aquí Y el adaptador Trio de 65W con Power Delivery Estamos haciendo el unboxing primero del cargador Para ver que es lo que ofrecen, que tamaño tan compacto o tan grande es Y bueno, lo que los tuve chencha Este es el cargador de 65W de Samsung Está bien padre, es un super fast charging, dice aquí Dice que tiene dos puertos USB-C, máximo 65W Luego tiene otro puerto ahí de carga de 25W Y el tipo A, que es el tercero, lo podemos ver aquí En la imagen en el Sony, vamos Sony, enfócate Hasta allá porque es negro creo No se quiere enfocar porque es negro, ahí está Tenemos 65W máximo, 25W máximo y 15W en el tipo A Dos puertos tipo C, un puerto tipo A Un cargador compacto para que cuando vayas de viaje Cargues tu reloj, tu teléfono, tu otro teléfono O cualquier otro accesorio, una pila portátil, un powerbank, lo que sea Muy buen tamaño, muy compacto Nos lo vamos a quedar para utilizarlo en futuros equipos Está muy padre, es un muy buen equipo No es un cargador que se le doblen los conectores Hay unos que se les doblan o se les quita Así que está bien este cargador, lo voy a hacer a un lado Después tenemos la funda, que es la funda de piel La Ecoledeptis aquí Para el Z Flip 5 Vamos a sacar la navajita porque Esta no la abrí, se me olvidó preabrirla Listo, ya la abrimos Vamos a sacarla Y esta es la funda super Padre de piel Ahí se ve en la cámara frontal Un poquito Porbolienta Así es como viene la fundita Entonces la sacamos en la parte de abajo Vienen dos partes La parte de piel y la parte de la bisagra Que tienen aquí Y aquí tenemos protectores con un código QR Como que para que veas que es original Y que no es Clon Y esta es la parte superior Vamos a quitarle aquí El adhesivo Y esta es la parte superior Con su salapita Para cuando lo dobles Bueno esta parte Viene enganchada En la funda La colocas Imagino que por dentro Si, listo Va colocada por dentro Para que pueda Cerrar dos partes Arriba Y abajo Se ve muy bien Se siente muy bien Trae el loguito de Samsung En la parte de atrás En la parte baja Lo pueden ver Samsung Piel en color negro Ahorita se la vamos a probar A ver que tal le va Vamos a un lado Y la otra funda Que tenemos Es la transparente La clear case Con el gadget Esta funda También se mira muy interesante Vamos a abrirla Y listo Funda abierta Vamos a sacarla También viene en dos partes Viene con un chorro De plastiquitos Y con instructivos Que es lo que puedes hacer Con la parte Inferior Con el anillo Que trae Para que lo intercambies Ahorita no trae Instalar anillo Se lo puedes instalar Me imagino Y la parte Superior Que es totalmente Transparente De hecho Pues no No tiene nada Es el contorno Nada más Y yo creo que el anillo Debería de venir aquí Se lo quitar Ok, ya lo quitamos Esta pequeña cajita Que viene adentro Aquí debería estar El anillo Y si Aquí está el anillito Esto es lo que viene Para que puedas Removerlo Y colocártelo En tu dedo Si traes El flip En tu mano Aquí viene El instructivo De cómo cambiarlo Cómo podrías girar Esta parte Para removerlo Ahora voy a quitar El instructivo Para que me deje ver Creo que tiene Alinear Para poder salir Ok, ya lo giramos Ya salió Ahora en teoría Podríamos colocar este Y este Y este si es más fácil Vamos a ir a la cámara Superior Tiene unas pequeñas Muescas Que en teoría Esas Las podemos alinear Se ve Cuando estamos alineando Hacemos presión Y luego solamente Seguimos presionando Pues aquí dice Presiona Y gira Y gira Según yo Debería ser súper fácil Pues ya Ya que anda Dio Y si es como Podrías traerlo Una funda Si otra vez Con ambas partes Ambas mitades Y si no quieres Tener el arito Pues guardas esto Para no extraviarlo Ni en la cajita Y luego se lo cambies Fácilmente Y bueno Si ustedes vinieron Por el teléfono No por los accesorios Pues ya Es momento De abrir El Galaxy Z Flip 5 Quitamos la parte superior Para sacar El bellísimo Galaxy Z Flip 5 En este color Exclusivo De la tienda De Samsung Guau Guau Que buen color La verdad Si está muy Muy padre El color Este Gris Está muy 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 fregón Aunque esté Planito Si me gusta Digo Tuve El Razor 40 40 Ultra Y me gustaron mucho Pero Este aún así Es plano Este Alcanza a ver En la parte superior Siento que es un teléfono Muy bonito Muy elegante Uy Si 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 Me Me gusta Como se siente Aunque es cuadrado Siento que no es muy Ergonómico Y es resbaloso Esto 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 Está muy Muy chévere Muy Muy chévere Vemos aquí Como se pliega Aquí en la cámara Del Sony Vemos El ligero Pliegue Ya no está tan exagerado Como las versiones Anteriores Voy a hacer un video De comparación Del Z Flip 5 Contra el Z Flip 4 Por si les interesa Ver que tal les va Que tanta diferencia Hay de modelo anterior Al modelo actual Aunque Como dice mi esposa Para el Galaxy Z Flip 4 Hay mejores fundas Porque pues La pantalla es más chiquita Entonces personaliza más Aquí si le pones una funda Pues básicamente Va a quedar solamente La parte de atrás Es un muy bonito teléfono Muy muy padre Está Bien Fregón Vamos a poner Algunas de las fundas A ver que tal le va Esta es la funda Transparente De la parte inferior Simplemente se presionará Así Yo no creo Así Y penséme si se ponía Nada más a presión No tienen que deslizarla Mi error Entonces aquí va La parte frontal Que de hecho La parte frontal Trae aquí unos Una parte negra Un protector para el bisel No se me imagino Luego se la quito Vamos a ver que tal le va Esta es la parte superior Ya colocada en la funda Y digo Esta funda No es para todos Porque a lo mejor No te gusta Ahí esto Ya no se giro Ok Ok Ya lo giré Entonces Podrías traerlo así Con el anillito O a lo mejor Si quieres ver Alguna película O algo Lo pones sobre la mesa Ya lo recargas Entonces Si de cierta manera Es útil la funda Si bien Le quita a lo mejor La comodidad De que cuando lo pongas A cargar Porque tiene cargina lámplica No va a quedar plano Va a quedar ahí Un poquito tambaleándose Pero O sea Tiene sus usos Definitivamente O sea Tiene sus usos Que lo puedas agarrar Así fácilmente Está muy firme No se ve que se te vaya a caer Que se va a romper No le puedes meter Dos dedos Pero si con un dedo Lo puedes traer así Sujetado Me agrada Imagínate que eres Alguien que se va de viaje Quiero utilizar la parte frontal Del teléfono Para tomar videos Y fotos Pues simplemente Lo agarras así Y ya te estás viendo Se me hace muy cómodo Muy agradable Es una funda muy interesante Vamos a colocar La funda de piel ahora Voy a proceder A remover esta funda Me da miedo Quitar la funda Ok Ya le he quitado la funda Hoy tanto ponerle funda Y todo Ni siquiera me atreví A prender el teléfono Vamos a prenderlo A ver si trae algo de batería Hay que pensar Que estamos en el sitio Normalmente con pila Ahí está en la parte Exterior Y ya diciendo Ahí Samsung Galaxy En la parte frontal Encendiendo Vamos a poner la funda de piel A ver como Que se instala Me imagino Que si Que tienes que pasar Esta parte de piel Por aquí Para después Insertarlo Uy esta de piel Está bien fina Se siente bien Se siente bien De piel Si esta de piel Está muy elegante Tiene un marco Un bordo Prominente Y creo que se alcanza A ver ahí En la parte del Sony Está muy Muy levantadito De manera que Pues el teléfono No estaría Tocando la pantalla Si lo pones Debajo Protege las cámaras También Esta es la parte De arriba Que protege La visagra Con esta pequeña Parte de piel Y atrás Pues el loguito De Samsung Entonces cuando lo abres Y se extiende La misma piel Se recorre Ahí se ve Como se activa Es una funda Muy muy padre Muy elegante Lo pueden ver En la cámara de arriba Pero bueno Este es el unboxing Voy a configurarlo Después haré un video Ya con mi reseña Del teléfono Que tal le va Que tan bueno está Que tan ágil es Que tan cómodo es Y a lo mejor Hasta lo comparo No solo con el Galaxy Z Flip 4 Sino con el Galaxy S23 Ultra Porque si bien Uno es el Ultra Uno es el de las super cámaras Ese es el plegable Más compacto Y pequeño que tienen Y andan muy similares De precios Depende de configuración Esta configuración De 512 y 8 de RAM Anda en México Con veintitantos mil pesos 27, 28 por ahí Y bueno Si lo encuentras En promoción Puede bajar de precio Claramente Pero Es un nuevo teléfono Está muy padre Recuerden Si tienen alguna pregunta Alguna duda Cualquier comentario Que tengan Déjenlo aquí abajo En la parte inferior En los comentarios Y envíen el video A sus compas Cuates, primos Amigos, hermanos Parientes A sus papás A su mamá A quien quieran Que le interese Ese teléfono O que se lo piden A Santa Claus Para Navidad Es un teléfono muy padre Si Le haremos una reseña Y nos vemos después En otro episodio De Tecnología con Alexis Hasta luego Bye bye Peek